Música Coge, sin pensar, no es total, huye, del lugar revienta las abuelas Busca, la señal, si entiendes que no pasa, huye, de abiertes que se acercan Instinto de depilador, amnesia regala en alcohol, una sentencia que acecha Guardabas el detonador, que hiciera su mundo explotar Mañana Un, dos, tres, hasta la noche, el fin, tiene el poder Las luces no te dejan ver, si acercan los puedes oler, no se quedarán tras la puerta Espera hasta la noche, el fin, ganar la batalla final Mañana Un, dos, tres, ya están aquí, el fin, tienen por ti Un, dos, tres, ley del talión, otro día más La oscuridad, corta la respiración, abre los ojos, te protege la noche Un animal, nacido para correr, los cazadores buscan su recompensa Tienen los perros de presa De prisa Tienen los perros de presa De prisa Tienen los perros de presa De prisa Si, hasta la noche, el fin, el poder Si hay gente arriba ya va a ser igual Tienen los perros de presa Tienen los perros de presa Tienen los perros de presa